Ahora es Chihuahua contra Monterrey, Cheles contra Lebrick. Seguimos en la segunda ronda eliminatoria. Seguimos en la segunda ronda eliminatoria. Seguimos en la segunda ronda eliminatoria. Cuando llegamos, la primera ronda eliminatoria. En la segunda ronda eliminatoria. Lebrick arranca con su super ventana. Y gano Lebrick. Paso a Monterrey. Paso a Monterrey.